Directo y en vivo para la gente Directo y en vivo para la gente Antiguo antiguo Yo quiero entrevistar a este muchacho Yo quiero que tu me digas Cómo tu conseguiste todo esto Que la gente te aclama Todo el tiempo está contigo Todo el tiempo está contigo Eso no se compra Eso en el momento se nace Y el machín del día de háblame de eso Eso lo preparamos Cuando llegue esta fecha está aquí Hermano, yo espero que me salude la patria Oye, directamente San Pedro y Macorís, Giovanni, aquí Giovanni no, Giovanni y Pegay El resto lo ponen ustedes Ya, Antiguo, Antiguo Giovanni y Pegay, no Giovanni El va al tercer, San Pedro y Macorís El que más polvo tira No, 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 no No, 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 no Gracias.